Se palpita el duelo entre Leones y Leopardos. Santa Fe prepara el primer peldaño hacia el título ante Atlético Bucaramanga. Uno de los referentes albirrojos es de la casa. Daniel Torres volvió al conjunto León después de ocho años. Llegamos muy bien, tenemos un grupo que está muy unido, no solamente en su interior, sino también con la afición, es algo que creo que ha marcado diferencia este semestre. Su liderazgo en campo, pero también espiritual, le ha permitido al equipo soñar con la décima. En cada lugar donde he podido estar, comparto de Jesucristo. Creo que sin Jesucristo en medio no se puede tener grandes resultados, por lo menos. Santa Fe no es la excepción. La final la disputan los equipos con la valla menos vencida con 13 anotaciones en contra. Cuidar cada detalle será definitivo. El que menos errores pueda cometer en el partido va a poder marcar esa diferencia y sabemos que no es fácil hacerle el gol a ellos y que nos hagan gol. Pero bueno, igual también es una final. Jugar en casa a Uriberde con su público es un reto. La más reciente victoria del León en el estadio Alfonso López fue en el 2021. Obviamente las estadísticas son importantes, pero para nosotros es el partido, es el ahora y tenemos por delante tres puntos. Hace 10 años Daniel fue campeón en Santa Fe. Ahora con 34 años ha marcado tres goles en el semestre y buscará su sexta copa con los cardenales.